Lo único que quería era salir a gritar y a llorar, o sea, esto no me puede pasar a mí, ¿por qué a mí? Y me acuerdo que él siguió hablando y hablando y hablando, y yo me hacía chiquito, 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 en la silla, si hoy fuese tu último día, si te dijeran que te vas a mierda, ahí cambia todo. El amor de muchas veces lo vemos muy muy lejano, como que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Desde que Fernando del Soler partió, dejó el mundo de la farándula conmocionado porque nadie se esperaba esto. De hecho, en una entrevista, él comentó que partir físicamente, pues las personas lo ven como algo que tal vez sucede, pero muchísimo más adelante y hasta a veces como que jamás se pasará por ahí. La verdadera conciencia, la verdadera inmención de la muerte, vive cada día como si fuese el último, ¿no? Pero cuando pasas por un momento súper difícil con tu salud, ahí es cuando empiezas a ver las cosas de otra manera, comienzas a ver que partir es algo que todos tenemos a un solo paso y empiezas a querer ver todo de manera positiva, a decir que se debe valorar la vida, entre otras cosas. Linfoma de Hodgkins, cuando no sabía si el otro día me iba a despertar. Fernando afirma que tener la enfermedad de linfoma, pues era vivir en dudas todos los días, porque no sabía si te acostabas a dormir y al otro día no amanecías con vida. Y eso es un poco desesperante. Porque de repente tú no sabes, me daban a que es de pánico porque tenía... Él afirma que le daba de repente muchas cosas por saber que sus pulmones no estaban funcionando como debían, porque los tenía llenos de líquidos y eso lo estresaba muchísimo. Y creo que estar en una situación similar como en la que él estuvo, sí que es súper difícil. Me agitaba al subir y bajar escaleras, mis hijos eran muy chiquitos, Paolo... Él comienza a pensar que estaba enfermo cuando tenía sus bebés, hacer cosas donde se agitara demasiado como subir las escaleras, pues lo hacía sentir muy mal, cargar a sus hijos, que eran unos bebecitos, lo hacía sentir muy mal y eso ya no era algo normal. Tengo un paro cardiorrespiratorio, me llevan al hospital de urgencia y me inducen al coma. Fernando ha pasado por momentos demasiado difíciles, como por ejemplo el 21 de diciembre del 2015, una época en la que debería haber felicidad en el hogar, pues Fer se encontraba pasando por el momento más difícil y complejo de su vida, pues estuvo como por un tiempo luego de que su corazón se vio afectado en coma, para desconectarlo porque Fernando no tenía remedio, pero su mamá tenía fe y mucha confianza en Dios, por lo que no permitió que desconectaran a su hijo. Pasan unos días y el conductor despierta y los médicos no se podían explicar qué fue lo que había pasado. Lo dejaron conectado y bueno, décimo día, este tipo despierta y los médicos decían, no entendemos nada. Esto ocurrió porque cuando le dieron a sacar a Fernando líquido de los pulmones, no salía nada y todo estaba duro. Allí el médico se dio cuenta que su cuerpo se había complicado mucho más y ya no podían hacer más nada. En ese momento vieron un milagro días más tarde y que gracias a Dios no lo habían desconectado. Lamentablemente él no resistió esta vez, aunque como lo dijo su esposa Ana, lidió con la neumonía hasta el final, pero ya sus pulmones no daban más debido a todo lo que había pasado. Sus hijos deben estar súper tristes, porque Fernando en muchas ocasiones confirmaría que le encantaba estar con ellos y disfrutarlos al máximo. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Este enlace es otro de nuestros videos, dale click y ve más información sobre los famosos. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Gracias.